¡Suscríbete al canal! Diente pintado, a tres cuartos de cuerpo por fuera, el 10, el ribereño a la cabeza, corre el 11, de Mosovich, a tres cuartos de cuerpo adentro, viene corriendo el 7, Robert B, al pescuezo por fuera, corre el número 9, goleada de los últimos 500 metros, dio casa de la punta del 4, Tirano, el pescuezo de ventaja, lo sigue el 12, más allá del precio, un cuerpo y cuarto adentro, Abaco, por fuera, diente pintado, los de la séptima ya están en la recta final, el 12, más allá del precio, tres cuartos de cuerpo, lo sigue Tirano, desde el fondo se viene el 8, diente pintado, 150 para el disco, el 12, más allá del precio, dos cuerpos de ventaja, lo sigue diente pintado, no pierde más el 12, más allá del precio, cuerpo y tres cuartos ganan la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.